Bueno mis amigos, y así regresamos con un nuevo video para todos ustedes, aquí les presentamos a la guapura de Daisy ¿Se llama Daisy? ¿Se llama Chapulina? Así es, de fama Chapulina, de nombre Daisy Cruz Me dice, me dice un suscriptor, a ver que le dice, que famosa eres Chapulina, porque le digo yo, y me dice, muchos mencionan Daisy Cruz la Chapulina, le digo yo, de verdad si me dice, acá me dice varios, dice, de donde, es que mira el los videos, de Texas, ah Texas, pero en si es a ver de donde es el, salvadoreño, mexicano, es de México, de México, bueno, saludos a todos ahí No, me dice, mira, me dice, siempre que salimos así, me dice, a la hora de la noche, buscamos videos suyos, pero como solo la noche está subiendo videos, tal vez en la noche que llegamos estamos un poco cansados, no lo logramos ver, entonces a esa hora nos ponemos a ver tu video Así es de que gracias allá al amigo, pues, muchas gracias por estar ahí siempre pendiente Y otro amigo me dice, amiga, les estoy compartiendo tus videos ahí a otros amigos donde yo trabajo, para que te puedan seguir también, me dice, es una forma de poderte apoyar, me dicen que en lo económico uno a veces no puede, pero de esa manera yo te estoy apoyando Así es, y decirles de que para, decirles también a los amigos ahí de que, bueno, si alguien también quiere, digamos, hacer un apoyo más directo, lo puede hacer con las membresías Ahí están, ahí están, hay tres opciones, tres membresías, precios diferentes que usted puede comprar, que usted puede pagar por mes Ahí le tira las indicaciones, le pide la tarjeta, el banco y, bueno, el número, el monto que usted va a hacer Sí, ahí está un amigo que dice que él ingresa todo eso y dice que no, no se le activa Le digo yo que, no se que anda mal, pero que hay miembros activos de ahí, sí, le digo, entonces, porque ellos han podido Así es Ajá, entonces, a lo mejor, tal vez, no lo han sabido hacer Ah, sí, lógico, yo entiendo de que, miren, yo, en mi caso, en mi persona, hay muchas cosas que yo no las sé hacer Y, pues, así me imagino, a muchos amigos que quisieran hacer algo, pero que al final, pues, yo, decirles soy honesto, yo, la tecnología, yo, o sea, Anantillo es ahí Lo básico para lo que puedan ver ustedes en los canales De allí, no, pues, la tecnología para mí, uy, me abruma, dijo aquel Ajá, 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 para eso sí soy Yo a veces a Chalita le ando preguntando así de cualquier cosa, porque saben más ellos que yo Exacto Yo sí le digo, y también ella, ella me ayudó porque yo no sabía cómo, cómo bloquear Ah, bueno, bueno, sí, pero el amigo que tal vez se dirige de una manera incorrecta, pues, nosotros lo que hacemos, es simple y sencillamente. Bueno, también decirles de que vaya, como miembro activo usted va a poder, este, tener más, como, como decirle, más beneficios y poder, este, decirle a Daisy, Daisy, quiero que hagas un video de esta manera, entre más miembros activos hayan, Daisy, pues, ahí va a estar haciendo videos un poquito diferentes, más picantes, como los que quieran ver aquí, pero aquí, para todos, no se va a poder, solamente en miembros activos, así es que, bueno, compártanos ahí los videos y, bueno, si alguien ya, los miembros que ya son miembros, díganle, bueno, esta es su opción y podamos, entre más somos, podemos, este, pedir gusto, ¿verdad? Pues, sí, muchos han querido ver a Daisy ahí en traje de baño, ¿verdad? ¿Y qué tal si, bueno, en una meta de miembros que nosotros podamos dejar saber? Posiblemente Daisy, posible que Daisy se deje caer ahí en traje de baño, pero bien, mmm, sexy, bueno, así es que, ¿qué dices si continuamos? Vamos, para eso tiene que ver una meta, tanto, ¿verdad? No, por eso, ahí, por eso, vamos a ir viendo más de cerca ahí, pues, ahí les vamos a ir dejando saber a los cuantos miembros oro, porque va a ser en oro, eso sí. En oro, opción oro. Ajá, opción oro. Voy a tener ahí una cierta cantidad, en opción oro, y yo, pues, voy a decir, ahora con gusto puedo hacer un video, ajá, por supuesto, en la playa, a ver. No, pues, es que eso, no, es que eso va a ser un lugar que lo... Un lugar donde la gente no se asusta, ver hacia uno. No, que lo amerita también, pues, sí, lógico. Hay muchas personas que se asustan si le ven un traje de baño aquí, digo, guarde, si me pongo un traje de baño, me actan viva. No, 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 no se la comen. Solo la van a criticar, pero no, no, no. Baja, poquito, nomás. Así es que, bueno, para miembros activos, como les digo, de opción oro, pues, si quieren videos más picantes, Daisy les podrá estar llevando videos más picantes, pero, actívense. Compre su membresía, ajá, compre su membresía y, pues... Ah, pero esa ya la sacaron, ¿o no? No. No, ¿verdad? Mira, esas están bien cholotonas, mira. Bien, Fernández. Que como allí están en un lugar donde las pusieron para retención. Ajá, ahí llega la tía tipo. Cabal, como pudieron ver allí, están viendo ahí los videos donde vamos a... Ya pudieron ver más que todo, los videos de las mutas. Miren, se lo mancha. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se me ve? Pura mancha. ¿Y cómo fue que sucedió? Así venía de chiquita. ¿Sí? Desde pequeño solo medio tenía así, conforme me he ido engordando, se me ha ido caresteando. Estirando. Se le tira más, bueno, señor, entonces se me ha agrandado más. Ah, por eso es que se mira así. Sí, por eso. Ah. Y mire, acá se ve así este monte porque le han echado un veneno. ¿De cuál se llama? Aquí le han echado, bueno, hay de uno que le llaman tronador, pero hay de otro, que ese no me recuerdo el nombre, que es también solo para matochos. Eso lo que hace es mantenerlo ahí, no lo deja crecer. Ahí lo deja así. Ahí lo mantiene, arrepollado, como que soy, como que era yo cuando estaba chiquito. ¿Cuál será que de usted? ¿Ese era mejor aún no he crecido? No, no creo. Usted no, usted le creció. Yo no crecí. ¿Cuántas veces? Ajá, vaya, y si le hubieran echado esas cosas no hubiera crecido nada. ¿No hubiera crecido? No, hubiera crecido todo, chiquitito. Bueno, yo no considero ser pequeña, no sé cómo me caractericen ustedes, si tengo una buena estatura, pero siento que estoy un poco pequeña, pues, de todos los hijos de mi madre. Ajá, solo yo y Mirna que estamos así, debajito. Ajá, pero fíjese que, vaya, miren, la verdad de que, ahí, aquí está bien la imagen, fíjese que a veces uno tiene que buscarle la forma. Yo sé que usted está sacrificado ahorita porque el suelo lo tiene para enfrente. La imagen, la imagen sí se ve bien, pero no vamos a estar mucho tiempo acá, démosle. Sí, vamos. Este, lo que les iba a decir es de que, vaya, en esa parte que usted dijo también ahí, hay muchas personas también que se sienten. Muy, este, como quiera decirle, se hacen sentir menos también, pues. No, pero yo no, porque soy chiquita me voy a hacer sentir menos. No, yo sé que, yo sé que usted no, pero, pero, sí, yo sé que para, en el mundo, uh, se sienten menos cuando dicen, no, que yo, ¿por qué soy tan chiquito? O otros, ¿y por qué soy tan grande? En fin, que no estamos. ¿Cómo les digo, miren? Bueno, yo me siento, sí, soy pequeña, sí, pero, bueno, no, por eso me voy a sentir con un autoestima bajo, así de que si alguien me dijo, pero tan chiquita que eso, pero tan gorda que esa, no, ¿no? Es a mí, pues, la verdad, a mí me tiene sin cuidado, verá, lo que diga la gente de mí, lo importante es cómo me sienta yo. No, pues, claro, fíjese de que, mire, eso vaya a esa parte, eh, no interesa la estatura, el color, lo físico, sino lo que va por dentro, los principios, los valores. Ajá, los principios, los valores con los cuales nosotros hemos ido creciendo, hemos llegado a ser personas mayores, entonces eso es lo más importante. Y bueno, en el caso suyo, pequeña de estatura, pequeña, sí, soy pequeña, pero grande en, ¿qué? No, ¿por qué? Porque se ha dado a conocer con muchos amigos, entonces, ¿cómo le dijo aquel amigo? Famoso, ¿no? Ah, sí, me dice, no, le digo yo, bueno, soy común, como cualquier persona, no, me dice, pero qué bonito, puede que mi nombre así se mencione por otro lado, en otros países, me dice. Ah, no, por eso, es como... Bueno, sí, pero, así otra vez. Sí, vaya, es que como ahí, digamos, es porque a través de las redes sociales, ¿verdad?, estas redes que hay, las redes sociales o en esta forma de que, pues, es una aplicación de YouTube de allí, que, pues, podemos darnos a conocer, YouTube nos ofrece el espacio para poder, este, nosotros, eh, pues, promocionarlo, salir allí y hacer cualquier cosa, siempre que esté bajo de los reglamentos de YouTube, porque, pues, también hay un reglamento, hay reglamento, así es por eso que no podemos excederlos a hacer cosas que, tal vez, a veces, ustedes quisieran ver y, incluso, en algunos canales las han hecho y, hay castigos, ¿verdad?, así es que, por eso, no es porque Daisy, ah, Daisy, no, no, no hace más nada, que, sí, no lo hace porque, eh, preferimos hacerlo normal para, pues, estar nosotros bajo de unas sugerencias de YouTube, y él nos permita seguir avanzando y creciendo, ¿verdad?, así es que, ¡vámonos!, las famosas chicharras. Es por el mismo dene. Ajá, es por el mismo dene. Ajá.